Estuvimos recorriendo la zona de Ruedo Viejo, donde está el otro campo que tiene la facultad, hay uno que está en la Ginta y este que está en Ruedo Viejo, y bueno, la problemática es, nosotros tenemos estudios del año 92, que venimos cada 5 o 6 años haciendo un corte, y lo que se ve es que los establecimientos han disminuido y los que van quedando se van haciendo más grandes, con mayor tecnología, siguen siendo agricultores familiares, sinónimos de chacarero, pero con mayor tecnología, o sea, son agricultores familiares, se pueden definir como agricultores familiares modernos, por el nivel de conocimiento que tienen, muy alto nivel de conocimiento, permanentemente con la banca financiera, con el crédito, con la incorporación de maquinaria y con la capacitación, entonces son bien definidos como modernos, visitamos uno que una sola persona está produciendo 3.000 toneladas, solo, trabajando solo, bajándose de una herramienta, se baja del tractor, subiendo el pulverizador, y después va y cosecha, o sea que la tecnología disponible es altísima para producir, y bueno, y después vimos otros tipos que están en la sierra, con sistemas de ganaderos, con otras producciones, con otro origen cultural, y lo lindo del curso es ver distintos y poder comparar y hacer conclusiones, en esa gran diversidad, por ahí la ciencia, las instituciones de investigación se imaginan o creen que hay una sola manera de producir, y hay diversidad, y cada establecimiento es totalmente distinto al otro, pero bueno, no hay uno solo, no hay una manera de decir, bueno, esta investigación es para los agricultores, o es para los chacareros, o es para los empresarios, porque hay distintas maneras. Y lo otro importante que queremos discutir, y que venimos a lo largo de esta semana, es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, es muy difícil encontrar un alimento, si uno va a un supermercado y hay algo procesado, envasado, como muchos autores dicen, no está vivo eso que estamos comiendo, nosotros somos seres vivos, introducimos lo que sería un alimento en el cuerpo, y eso nos enferma, día a día nos va enfermando, entonces es urgente discutir que se puedan comprar alimentos que estén vivos, que estén sanos, y no es justamente en el supermercado, creo que en el supermercado podemos ir a comprar muy poco de algo para limpieza, pero también con muchas comillas, porque tienen productos, o sea, en el tema de limpieza habría que usar guantes, en el tema, bueno, el otro día un autor dice que hay que bañarse con agua y no usa más los jabones que estamos comprando, porque tienen un montón de cosas, después aparece cáncer de piel, o sea, no es solamente el alimento, es un desastre, creo que los supermercados tendrían que cerrarlos directamente, pero bueno, esto está apuntado para eso, que discutamos que hay otras alternativas, y donde si no es el agricultor familiar, este chacarero que produce alimentos sanos, no hay otro actor social para que lo pueda hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!